Y el por sabor Y cuando tú mueves suave tus caderas La arrebata y desespera Y cuando lo hacen en la casa en rueda Enloquece a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Tu cadencio o penear Será tu cara tan linda Que todo se inspira y pone a suspirar Y cuando baila la cumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Desde hace tiempo quería invitarte A que voces suavecito Porque bailando nena tú me gustas Es que lo hacen muy bonito Será tu cuerpo al bailar Tu cadencio o penear Será tu cara tan linda Que todo se inspira y pone a suspirar Y cuando baila la cumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así Cuando tú mueves suave tus aderas Arrebata y desespera Y cuando las piernas te han subido Enloquece a cualquiera Será tu cuerpo al bailar Tu cadencio o menear Será tu cara tan linda Que todo se inspira y pone a suspirar Y cuando baila la cumbia El rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave bailarás Suave bailarás así ¡Eso! ¡Gracias por los aplausos!